Etrevino Vázquez conoce bien a Macbeth. Ya dirigió la versión de Verdi en las temporadas de ópera de Oguido y Coruña. Ahora, por primera vez en 38 años de carrera, lleva la obra de Shakespeare al teatro. Una versión muy personal en la que Lady Macbeth es la gran protagonista. Yo creo que la historia está muy vigente. Lo que pasa es que quien llevaba la voz en la época del globo de Shakespeare, quien llevaba la voz cantante era el señor Lady Macbeth, también en la ópera de Verdi. Y eso que Verdi da más texto a Lady Macbeth que lo anterior. Entonces, aquí es ella la que lleva la voz cantante, la que lleva la batuta. Dice al marido, no, no, hay que matar. La sangre, eso no puede generarse con más sangre. Si queremos el poder, el poder. Y ahora al final, que finalmente acepta el poder, se pone la corona, se vuelve loco, se desmadra, se quiere matar a todo el mundo. La actriz Sandra Fergadi afronta el reto de ser Lady Macbeth por primera vez. Personajes muy potentes, son personajes como muy manidos ya, que todo el mundo conoce. Entonces, darle tu esencia muchas veces es muy complicado, ¿sabes? Y bueno, presión, pero muchas ganas y mucha ilusión. Sí, 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 me hace muchísima ilusión. Teatro del Norte ensaya estos días sin laboral. El estreno será el 7 de julio como cierre de la Semana de Teatro de Pola de Cien. ¡Pulina!